Aunque yo hablar Todas las lenguas Aunque tuviera Toda la fe Aunque entregue Todos mis bienes Aunque siguiera Todos tus pasos, Señor Si mi corazón Amor no tiene Todo será en vano El amor todo lo puede Todo lo soporta Todo lo disculpa Y lo vencer Las profecías acabarán El dolor ya no existirá Pero el amor No pasará jamás Quiero tus fuerzas Para seguir tu voluntad Tus palabras Para anunciarte Mi Dios Si yo tuviera El mundo en mis manos Anhelaría Tan solamente Tu amor Aquí Aquí yo te espero Por favor Vuelve a mí Mi amor Desde que Te soñé El amor El amor Todo lo puede Todo lo soporta Todo lo disculpa Y lo vence Y lo vencer Las profecías Las profecías Acabarán El dolor Ya no existirá Pero el amor No pasará jamás El amor Todo lo puede Todo lo soporta Todo lo disculpa Y lo vencer Y lo vencer Las profecías Acabarán El dolor Ya no existirá Pero el amor No pasará jamás 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 Pero el amor Pero el amor No pasará jamás No pasará jamás